Este viernes en la sede de la Alcaldía Mayor de Cartagena, en la Plaza de la Aduana, Dumec Turbay posicionó al primer director del Instituto Comunal de Cartagena, Geverson Manuel Ortiz. Él tendrá la función de organizar, dignificar y desarrollar toda la parte misional del Instituto, con el que se le apuntará a la realización de diferentes proyectos de inversión social al interior de las comunidades. Recordemos que el Instituto Comunal fue recientemente creado y luego de ser aprobado en el Consejo de la Ciudad tras un proyecto de acuerdo impulsado por la Administración Distrital. Este es un instituto que su agenda será en la calle, trabajando de la mano con ellos, en el cual vamos a estar en el barrio, en la cuadra, en la esquina. Esas han sido las instrucciones precisas que me ha dado el señor alcalde y eso lo vamos a honrar. Este instituto va a dignificar el trabajo comunal de la ciudad en la solución de los pequeños problemas que tengan las comunidades y ahí estaremos.